Bueno, el día de hoy hemos suscrito un convenio de apoyo y colaboración entre la Universidad de Jalapa y el Instituto Nacional Electoral. Fundamentalmente está orientado a la prestación del servicio escolar por parte de la universidad hacia personal del INE, tanto de carrera como administrativo, lo que le permitirá a nuestro personal poder continuar con su formación, iniciar una formación o hacer estudios de posgrado inclusive y contando con algunos beneficios de carácter económico. Y en el caso del INE, lo que ofrece a la universidad es la posibilidad de hacer prácticas, servicio para acercar a la comunidad estudiantil, a los trabajos institucionales y eventualmente quizá poder iniciar algún tipo de carrera profesional. Sí decirle a la comunidad estudiantil que aproveche este espacio. El Instituto Nacional Electoral ofrece grandes posibilidades de desarrollo porque en el servicio civil de carrera, amén de la prestación del servicio ordinario, hay una formación continua que junto con la Universidad de Jalapa tiene la lógica, la mística de que las personas se sigan desarrollando, que se sigan actualizando permanentemente a través de formación y desarrollo. Ojalá sea de interés de la comunidad el Instituto Nacional Electoral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.